En la soledad En la soledad En la soledad Las sombras aparecen Y abrazan y empecen Sin emoción Sin compasión En la soledad Sálvame de las penas Haz de nuevo el amor Rompe estas cadenas Vene la soledad En la soledad Andando siempre a misa Vigiendo la sonrisa Sin encontrar La libertad De la soledad De la soledad En la soledad Se olvidan las promesas En mi alto quedan besas Comencemos Subtitulado por Jnkoil